Es un sueño hecho realidad, no lo puedo creer, o sea, me siento totalmente... ¡Mírenlo! Caminemos, Tincho, estamos en Carrefour, miren tan bonito estoy atrás, es la torre de no sé qué, super, super linda, y yo ando aquí con un jugo de pomelo, a ver si me recupero de la deanoche, porque la deanoche fue... ¡Dura! ¿Y Martí para ver tu gastronomía parisina? ¡No, no! ¡Muéstrala! Pan con chocolate, salamín y queso Cualquier cosa Miren este espectro, popularidad de plaza, Martí dice que parece la de la película El Perfume, donde la escena final, ustedes saben, la siente y abuelo ¡Muy bien! 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 ¡Vamos a tocar el fútbol! Más allá, más allá, ¡ay! A ver, a ver, a ver, a ver, ¡ay! Miren, para hacer que son muy inteligentes y colocan estos cositos para que uno se pueda montar y tomar pacotón. Hoy sí estoy preparada para el frío París. Ayer pasé frío, bueno, pasamos Martín y yo frío como nadie. Pero hoy tengo, miren, gorro, esto que es como aislante, tengo bufanda, tengo chaquetas sobre todo y tengo como 10 capas más debajo, tengo botas over de mí, de todo. Hoy sí vengo lista para caminar París en el invierno, en la lluvia y en los 5 grados. Y ahora estamos aquí tomando la merienda frente a Notre Dame. O sea, una película. ¿Qué tal el croissant, Martín? Mejor que los argentinos. Esto es mucho decir, ustedes saben. Gracias. 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 Nos bajamos aquí en Mulan Roo. Qué bonito, está justamente afuera de la salida del tren. ¿Cómo es Martín? Hola. Se suave. Llegamos a la Plaza Trocadero y tenemos una vista fabulosa. del espectacular. Bueno, estamos ya aquí cruzando el río Sena, la torre Eiffel aquí detrás. Y vamos caminando a los campos liceos. El día, aunque precioso, hace un contraste de luz bastante fuerte. Pero sacamos unas fotos espectaculares. Fue súper romántico. Pasó un japonesito asiático que me hizo el favor de tomar una foto maravillosa con Martín. Así que estoy muy agradecida. Sea cual sea su nombre. Y bueno, no sé, les quiero contar muchísimas cosas. Pero lo más que les puedo decir es que es demasiado bello. Es demasiado bello. ¡Gracias! ¡Gracias! Martín está pensando el nombre del barrio. Que ya habíamos venido anoche a conocer el Moulin Rouge. Pero hoy volvemos de día. Porque teníamos que ver el París de las películas. Aquí está el Café de Amélie. Y está todo este montón de turistas como currucados en sillas así tipo chiquiticas. Parísinas. Todas así fumando y pegados. O sea, miren esto tan cómico, ¿ah? Este, pero no. El barrio está tan cómico, ¿ah? Y está parecido, parecido, parecido. Yo les voy a poner el nombre por aquí. Es así súper, súper parisina. Aquí, 6 de la tarde en París. Ve la gente sentadita, teniendo su camisito. Y se va lindo. Las calletas, motos, las palomas, las calles que tienen. Miren qué belleza. Subimos un montón de puestos para llegar aquí. Pero valió la pena porque esto es una preciosura. No, 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 no. Bueno, hoy en mi cara, que es un poema. Tenemos todo el día en la calle paseando. Pero miren el lugar donde estamos. Chiquititos, chiquititos. Esto es un wine shop. Estamos tomando puro vino francés así en copas. Sí. Es este lugar para que no se pueda comer. Son de un vino. Son de un centro para el lado que nos polescen. Este es mi primer croissant en la historia de los cazones clarecinos Mira, tengo comida aquí Está increíble, miren tan bonita la panadería Estoy feliz Les quiero mostrar una cosa que me encontré aquí Esta es la Torre Eiffel, ese es mi hermoso esposo Esta es la Torre Eiffel y miren con el que me encontré Simón Bolívar, me encanta Yo sabía que era él, ahí está el río Sena Y yo venía caminando y lo vi de espalda Y yo dije, esa persona me parece conocida Nuestro libertador Simón Bolívar Está justamente él mirando al congreso Y el caballo, ahí está, está mirando a la Torre de París O sea, espectacular Y al fondo, todo eso, allá está el museo, el Louvre Uy, qué emoción, me encanta, o sea, orgullo total Real, esto es lo primero que veo Que dice París Fashion Week Aquí en el Palacio de Tokio Que es como el Palacio de Tokio Lo ven aquí atrás Y hay un montón de fotógrafos afuera Hay gente como parada Lo que yo leí era que todo era absolutamente secreto Y que nadie sabía las direcciones de nada Y que evidentemente podían suceder algún tipo de desfiles Onda aquí en la costa de Tokio O en el Palacio de Gley O en el Museo de Louvre Y en estos lugares súper, hiper, mega famosos Pero realmente nadie sabe Y se los juro que estar parado todo el día Un día de París O sea, un día en París Estar parado todo el día en la parte de fuera de un museo A esperar A ver si sale alguien o puede dar Me parece pérdida de tiempo Igual me gustó haber pasado Bien cool Y se veremos